Durante todo el mes de noviembre, la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia, Saico, estará rindiendo honor a sus socios, destacando su dedicación y entrega en la creación de obras musicales que conmueven a los corazones. La celebración inició con la entrega de la Cruz de Santa Cecilia al maestro Aries Bigot, reconocido por su invaluable aporte al género llanero. Con cerca de 20 producciones discográficas, Bigot se ha convertido en una de las grandes voces del Joropo en Colombia, siendo reconocido por éxitos como Llanura, Aquí está tu hijo y Una casita bella para ti. A lo largo del mes se realizarán eventos en diferentes ciudades como Chocó, Tolima, Bolívar, Atlántico, Santander, Cesar, Huila, Nariño, San Juan del Cesar, Riuacha, Córdoba, Antioquia, Sucre, Arauca, Valle del Cauca, Santa Marta y Bogotá, donde se rendirá homenaje a los autores del país con presentaciones artísticas, premios y distinciones en compañía de familiares, amigos y medios de comunicación. Destacados autores también recibirán reconocimientos como el maestro Omar Uyamaestre, autor de los éxitos El Prisionero y Recordarás Mi Nombre. Grabadas por Discos Fuentes, Saico rendirá homenaje especial a Uyama en la celebración en Cartagena el 9 de noviembre. Asimismo, el joven maestro Marco Romero será exaltado por su destacada carrera artística con éxitos como El Juguetico y Modo Avión, interpretadas por Churo Díaz y Hélder Dayán, respectivamente. Según César Ahumada, gerente de Saico, la música es la primera aproximación para explorar los sentimientos y la sociedad busca retribuir el aporte y entrega que los autores y compositores realizan a la cultura del país.